Muy buenas, retomamos esta segunda parte de Agrosfera hablándoles de alimentos con sello de calidad. Cada vez son más y proceden de las cuatro esquinas del viejo continente. Para saber diferenciar estos productos de alta gama y poder disfrutar y conocer cómo y dónde se elaboran, se ha publicado un atlas que incluye a todas las identificaciones geográficas existentes en los 27 estados. De momento son unos 850 alimentos, de los que más de 120 son españoles. Hace años conseguir un alimento de una zona determinada implicaba desplazarse al lugar de elaboración. Hoy ya es frecuente encontrar en el supermercado casi todos los productos, incluso de nuestros vecinos europeos y viceversa. En Bruselas hemos dado con una tienda de alimentos españoles y Chema, su dueño, nos cuenta que el jamón ibérico es como un imán que lleva a los clientes a conocer otros productos de alta calidad. También el boca a boca genera nuevos clientes. La Unión Europea posee una de las rentas per cápita medias más importantes de todo el planeta. Somos unos 500 millones de europeos que cada vez valoramos más la calidad de los productos agroalimentarios. Por ello el mercado comunitario se convierte en el más interesante para las 850 denominaciones de origen protegidas, identificaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas. Estos alimentos son fruto de la historia, de la tradición de los pueblos de Europa, de sus variedades autóctonas y condiciones climáticas de cada región o comarca. Desde los años 80 Bruselas la reconoce y en casi tres décadas han demostrado ser un motor básico del desarrollo rural. Nuestras empresas de transformación y producción se encuentran en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Por ello no sólo producimos alimentos de calidad, sino que además contribuimos al desarrollo rural y al mantenimiento del empleo. Los productos avalados por sellos de calidad se encuentran por toda la geografía europea. Aceites griegos, quesos portugueses, aguas minerales alemanas o vinos franceses. Todos conforman un atlas que acaba de publicarse con estos alimentos de calidad. Podemos consultarlo en la web. Se llama Cualigeo y es un compendio de las 850 identificaciones geográficas de alimentos reconocidas en el viejo continente. ¿Cómo y quién lo hace? Esto va a ser especialmente útil para el consumidor que conocerá la calidad de los productos europeos para poderlos consumir. Pero a todo lo bueno le salen limitaciones. Dentro de la Unión Europea todas las identificaciones geográficas están protegidas contra el fraude. La Corte de Justicia ha definido que todo queso que se comercialice en Europa como parmesano sólo puede ser el parmesano rellano y todos los demás son imitaciones abusivas en territorio europeo. Pendiente queda el problema de proteger estas producciones fuera de Europa. La experiencia del tequila, fomentando el registro de marcas, podría funcionar cuando nuestros alimentos lleguen a los mercados emergentes. Pero en Asia ¿qué hemos hecho? Hemos registrado el tequila como una marca. En otros países como en Sudamérica, como en Estados Unidos o como en Centroamérica tenemos dentro de los acuerdos comerciales hay capítulos de propiedad intelectual que reconocen a la denominación de origen. Pese a todos los intentos por evitar el fraude siempre habrá quien trate de darnos gato por liebre. Por ello los productores insisten en que la mejor fórmula para contrarrestarlo es que el consumidor conozca el alimento y sea él quien distinga el original de la copia.